Se llama Staying Alive, mi fundación es especial y le tengo mucho cariño aparte, recién hicimos una campaña que se llama la campaña de los números y es porque estamos concienciando a las personas de lo que es el virus del SIDA y como lo rápido que está creciendo los números alarmantes, por ejemplo el grupo de 13 a 29 años son las personas que son súper jóvenes y es el 39% de las personas infectadas. Entonces nuestra fundación lo que hace es orientar a los jóvenes, buscamos líderes de grupos en diferentes estados y diferentes países para llevar la información a los jóvenes porque queremos trabajar con el problema de raíz, como decimos nosotros. Obviamente siempre se está buscando una cura, siempre hay tratamientos, pero en nuestro caso queremos tratar de evitar que se siga regando la enfermedad, que la gente se siga infectando. Muchas de las personas que están infectadas con el virus del SIDA es porque no tienen información, no se habla de educación sexual en la casa, ni en las escuelas, ninguna parte, entonces no tienen a veces a quien preguntarle y no saben exactamente en qué consiste lo que es el virus y por qué es que se contagia a tantas personas tan rápidamente. He compartido con varios de los pacientes, creo que lo más duro para uno es ver personitas tan jóvenes, saber que están enfermas. Yo creo que si es duro para un adulto, obviamente que tomó tal vez una decisión irresponsable, pero para un niño, el crecer sabiendo que tiene la enfermedad realmente es muy duro. Y por eso mismo es que yo quiero ser parte de eso, de llevar ese mensaje de que muchas personas realmente entiendan la importancia de lo que es tener la información correcta. Y también romper ese tabú en las casas que no se habla de lo que es protegerse, que no se habla exactamente de ninguna de las enfermedades y yo quiero que también llegue ese mensaje a muchas personas.